Muy buenas tardes a todo el público que nos está observando. Mi nombre es Esa Rojas y soy miembro de la red intercultural estudiantil y actualmente me encuentro muy feliz de presentarles a Juvia Fernández. Ella es una estudiante de Exmovilidad. Juvia, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también. Gracias. Gracias. Bueno, quisieras presentarte a las personas que nos están observando, por favor. Sí. Bueno, ya como lo habías contado, soy Juvia Fernández. Soy del Programa Educativo de Diseño Gráfico en la UACJ. El tipo de estancia que yo realicé fue la estancia académica y mi universidad de destino fue la Universidad Católica Luis Amigo en Medellín, Colombia. Ok, muy bien. Para, pues, ustedes no saben los que nos están observando, pero, pues, Juvia y yo tuvimos como la oportunidad de convivir en esta estancia al mismo tiempo. Entonces, pues, tenemos muchas experiencias compartidas juntos, ¿no? Y, pues, bueno, yo quisiera preguntarte, primero que nada, ¿por qué escogiste este país? ¿Qué fue lo que te motivó a escoger Colombia como tu país destino? Bueno, supongo que me influencié mucho por las películas, porque yo veía películas así colombianas y veía que era culturalmente rico, tanto de la comida como la naturaleza, y se me hacía muy interesante conocer esta cultura. Sí, claro, te entiendo. Sobre todo la naturaleza. Yo creo que fue de los puntos que más tomé en cuenta la naturaleza y, pues, la comparación de aquí de la ciudad donde vivimos, ¿no? Que, pues, aquí no se encuentra naturaleza y, pues, es como un deseo que muchas personas tenemos de conocer un país así rico en naturaleza, en paisajes y demás. Y, pues, bueno, hablando ya como del país como tal, ¿cuánto tiempo te costó adaptarte a la ciudad? ¿Fue difícil para ti? ¿Qué tipo de desafíos se te presentaron cuando recién llegaste? Cuéntame. Siento que no duré mucho en adaptarme. No sé si me ayudó el hecho de que fuera un país latinoamericano. Yo digo que como dos semanas tal vez estuve ahí con lo de la moneda, que era como todavía no me adaptaba en esto de los pesos. Y, pues, estar buscando, pues, cuánto estaba gastando exactamente. Y, pues, o sea, como por ejemplo las palabras que a veces usaban, pues, como que yo ya tenía una idea. Así que, si uno investiga antes, como que sí, sí se puede adaptar fácilmente. Sí, claro. Yo creo que eso ayuda mucho cuando te pones a ver videos antes de ir, a leer artículos, opiniones de personas. ¿Son cosas que tú también hiciste? O sea, ¿te pusiste a investigar sobre todo, sobre la universidad, la ciudad, o simplemente llegaste y a ver qué sucedía? ¿Te dejaste sorprender? Pues, pues, sí, ambas, de hecho. Porque, o sea, sí hice mi investigación, pero, pues, obviamente, aunque uno vea y platique con muchas personas, pues, son, es información, pues, de segunda mano. O sea, hasta que estás ahí es cuando te das cuenta, en realidad, de todo lo que pasa y cómo interactúas con todo esto. Sí, claro. Nada como la experiencia propia, ¿no? Ahora cuéntame, ¿qué es lo que más te gustó de la universidad en la que estuviste? Todo me gustó porque era una escuela muy completa, tenía demasiadas actividades, tenía mucho apoyo por parte de los maestros, psicológico, te ayudan mucho, te explican todo. No te dejan, no sé si así es con todos los alumnos, pero, por ejemplo, cuando, por ser de intercambio, pues, nos apoyaban mucho en todo lo que nosotros necesitáramos. Ah, sí, qué bueno. Bueno, como tal, tus clases, ¿cómo fue la experiencia? O sea, con tus compañeros, ¿cómo te sentiste al interactuar con ellos? ¿Fue difícil? ¿Fue sencillo? Platícame. No, como te comento, pues, sí, era muy bonito todo porque me apoyaba. En cuanto decía alguna palabra a los profesores de que me veían que hacían una cara rara o algo, me decían, ¿sí entendiste lo que dijo? No, pues, me imagino, y ya les decía, pues, lo que yo había entendido. Y ya ellos me decían, no, no es así, no, esto significa esto y esto. Y aparte que siempre estaban como que preguntándome cosas de mi cultura. Y, pues, yo les preguntaba también lo mismo. Y como que nos nutrimos al mismo tiempo ellos conmigo y yo con ellos. Sí, claro, te entiendo. Pues, yo estuve en la Universidad CES, como tú ya sabes, y fue la misma situación. O sea, los profesores, pues, ellos daban sus temas. Uno piensa que va a entender todo porque somos parte de Latinoamérica, pero la verdad es que no. Y, pues, los profesores es algo que saben, ¿no? Cada vez que decían un término que no era como para nosotros, los profesores, pues, nos, o sea, nos volteaban a ver y nos explicaban, ah, es que este término significa tal y tal cosa. Entonces, sí, afortunadamente los profesores sí ayudan mucho en este aspecto. Y, pues, sí, estoy muy agradecido. Yo sé que tú también con ellos. Y, pues, bueno, ya estando ahí en la ciudad como tal, ¿cómo fue tu experiencia con el idioma, la cultura, la comida al final? ¿Sí te gustó? ¿Las ideas que tenías de Colombia resultaron ciertas? Cuéntame. Sí, pues, fue exactamente como yo me lo había imaginado. La comida estaba muy deliciosa. Vengo enamorada de la gastronomía. Claro que, pues, sí me faltaban las tortillas y el picante. Eso sí, como que sí, a veces lloraba porque, pues, bueno, tú y yo sabemos de que buscábamos las tortillas, pero, pues, no, no tiene que ver con las que comimos acá, ¿verdad? Pero, pues, yo llevaba, pues, mis latas de chile y mis salsas y, pues, ya con eso, pues, ya me daba ahí el saborcito mexicano. Y, pero aún así, o sea, es parte de ir a otro lugar. O sea, tampoco te vas a ir a estar comiendo todo lo que comes acá. Pues, tienes que probar todo lo que te ofrecen. Y sí, o sea, yo disfruté toda la comida que probé. Y con lo que estábamos mencionando ahorita de, del medio ambiente, de cómo, cómo allá está lleno de árboles y es lo que más me encanta porque a comparación de aquí, porque cuando estoy caminando, pues, no tenemos como que toda la sombra o, pues, el clima que es completamente diferente allá. Pues, para las personas que vayan a hacer movilidad, realmente aprovechen mucho esto y disfrútenlo porque sí es muy diferente, la verdad. Se respira hasta aire puro y es muy bonito. Y, pues, bueno, ya para concluir, pues, esta entrevista, ¿en qué consideras tú que te ha servido tu estancia académica? Y en el futuro, ¿cómo crees que te va a servir? Pues, en estos momentos, creo que me ha servido en los ejemplos a veces de las clases que preguntan y como que sí me ampliaron ciertas cosas que como, uno sí las piensa, obviamente, pero estando ahí es como que las vives y ya puedes decir como que de una experiencia propia. No, es que, por ejemplo, pues, de repente, no, es que en Colombia así se manejan este tipo de cosas, lo que uno ve en la carrera, obviamente, y ya se ponen, nos ponemos a dar como que ejemplos que tenemos de primera mano y es así como que, ah, pues, más, pues, más interesante hablar de estos temas cuando uno ya sabe y no es como que solo lo leí en internet, o sea, ya me puede constar algunas cosas. Igual también, este, allá hablaban de otras cosas que acá, pues, no, no lo teníamos como que en cuenta, así que como que también abarco más temas de los que antes ni en cuenta tenían. Sí, claro, uno como que abre más su perspectiva sobre muchas cosas, la verdad, es algo muy enriquecedor. Y pues, pues, ya finalmente, ¿algún consejo que quieras darle a las personas que quieran hacer su estancia de movilidad en Colombia? Pues, como ya lo habíamos mencionado, que investiguen mucho a dónde van a ir, este, tengan la mente muy abierta para todo lo que vayan a conocer, no se vayan a decir, no, pues, voy a estar ahí encerrado todo el día en mi cuarto, nada más estudiando, obviamente, la escuela es muy importante en este caso, pero, este, también van, van a conocer, a conocer gente, no se centren nada más en sus compañeros de México, por así decirlo, también conozcan a más personas, porque es algo muy bonito y una experiencia muy bonita estar ahí conociendo personas de diferentes lugares y todo lo que ellos tienen como que para enseñarnos. Sí, claro, siempre hay algo que aprender de cada persona, entonces, sí, saquen el máximo provecho de su intercambio académico y, pues, disfrútenlo para las personas que realmente les interese. Y, pues, bueno, yo ya, básicamente, pues, estas eran todas las preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, claro, y, pues, que tengas un bonito día. Igualmente. Bye. Bye. Bye.